La Nación se comprometió como entidad fundadora de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional a perseguir activamente la catalogación como Parque Nacional para la mejor representación española, casi única de los raros ecosistemas serpentínicos, Sierra Bermeja. Desde hace 14 años, colectivos científicos, sociales y los propios ayuntamientos del entorno de Sierra Bermeja y otros de toda la nación y aún de más allá de nuestras fronteras, venimos defendiendo que la singularidad mundial del afloramiento ultramáfico de Sierra Bermeja y la necesaria conservación de zoología, sus paisajes, su patrimonio histórico y su biodiversidad son razones que justifican sobradamente la declaración de esta montaña como Parque Nacional. Es un asunto de interés general para el Estado y cuadra a la perfección con la excelencia que se supone a los espacios naturales a incluir en la red de Parques Nacionales. Desde más de 14 años, también Sierra Bermeja y esta propuesta reciben el ninguneo más absoluto por parte de la Administración. En su lugar, la Junta de Andalucía y el Estado decidieron usurpar los valores y parte del territorio de Sierra Bermeja, fragmentándolo, para declarar como Parque Nacional a la colindante Sierra de las Nieves. Aunque el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves tiene extraordinarios valores e incluye al Tercio Oriental de Sierra Bermeja, consideramos que este Parque Nacional no representa de forma adecuada, ni científica ni suficientemente, los grandes ecosistemas españoles distintivos que deberían estar incluidos en la red de Parques Nacionales. Los mejores ecosistemas serpentínicos, con pinsapos y periodotitas unidos. Unas 10.000 hectáreas de las 23.000 que tiene este Parque Nacional Sierra de las Nieves pertenecen a la Zona de Especial Conservación de las Sierras Bermeja y Real, es decir, al macizo ultramáfico de Sierra Bermeja. El sistema natural más grande del Parque Nacional creado son los afloramientos de periodotitas, rocas propias del manto terrestre, con el 39,85% del territorio, es decir, 9.186 hectáreas de las 23.000 que tiene la propuesta del Parque Nacional. Sin embargo, han quedado completamente fuera las restantes 16.876 hectáreas de periodotitas contiguas de Sierra Bermeja, que son una representación mayor y mejor de este singular sistema natural y de sus ecosistemas serpentínicos asociados. Y, además, albergan el único pinsapar que existe en el mundo como tal sobre periodotitas. Se trata, pues, de una magnífica representación de periodotitas y pinsapos, los dos sistemas naturales que justifican el Parque Nacional Sierra de las Nieves, pero Sierra Bermeja permanece marginada, ignorada y acallada. En el aspecto socioeconómico, los límites del Parque Nacional también han dejado fuera la comarca más deprimida de la provincia de Málaga, el Valle del Río Genal, que se prevé quede despoblado en un plazo muy escaso de tiempo, dado que ha experimentado un descenso de población del 18,40% en el periodo 96-2018, con pueblos como Genalguacil o Jubrique, superando el 35%. Por si fuera poco, como ecologista en Nación venía advirtiendo que podía ocurrir, el fuego hizo presa en más de 10.000 hectáreas de Sierra Bermeja y el Valle del Genal, llevando al Gobierno a decretar la catalogación de zonas catastróficas por haberse arruinado en múltiples pequeñas propiedades del Valle del Genal, dedicadas a la agricultura de su existencia, además de arrasar ecosistemas valiosísimos. También cegó la vida de una persona a cuya familia enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad. Sierra Bermeja ha sufrido incendios como este y mayores con cierta regularidad desde tiempos inmemoriales. De ello sale Airosa regenerándose de forma natural con velocidad, siendo uno de los enclaves más parecidos a un bosque primigenio que podemos encontrar en toda la península ibérica. Por eso, la masa forestal en Sierra Bermeja está dominada natural y absolutamente por el pinar negral bético, milenario, exclusivo y prioritario para la Unión Europea. Pero los incendios producidos por la mano del hombre no respetan ciclos naturales y amenazan la biodiversidad, poniendo en serio peligro de desaparición a frágiles ecosistemas y formas de vida únicas en el mundo, como los que habitan en Sierra Bermeja. Ahora, la zona incendiada requiere un periodo de regeneración. En Sierra Bermeja, con solo periodo títico, la regeneración solo puede ser natural, pues las condiciones propias de este enclave así lo aconsejan. La escasez de suelo y la especificidad de la vegetación. En cuanto al pie de Montesilicio Geneísico, cercano a la costa y en el Valle del Genal, hay que elaborar un plan de restauración forestal, con la participación de personas, científicos, personal, técnicos, de la Administración, Ayuntamientos, y con un proceso participativo de la población local y agentes sociales interesados. Este plan debe contemplar el momento idóneo de comenzar a actuar en cada lugar según su situación y características. Definir el tipo de masas forestales que hay que favorecer en el entorno de Sierra Bermeja, fuera del suelo sobre periodotitas, afectado por el incendio, bosques más biodiversos en enclaves propicios para el cornoque, quejigos y castaños, y con zonas adhesadas y de pastizales. El plan debe incluir también medidas eficaces para proteger su excepcional biodiversidad. Es muy importante aplicar el principio de precaución en todo momento para evitar la pérdida de biodiversidad que malas actuaciones podrían acarrear. En el caso de Sierra Bermeja, la mejor ayuda que se le puede prestar es la paz y la quietud que brindan la protección al máximo nivel, protección que conlleva en vigilancia y prevención de nuevos incendios forestales, mediante las dotaciones de infraestructura y personal necesarias. Esa protección no puede ser otra que la aportada como Parque Nacional. Así, Ecologistas de Nación Andalucía, teniendo en cuenta la importancia de los valores que aportaría el sector occidental de Sierra Bermeja al Parque Nacional Sierra de las Nieves, propone que la totalidad del territorio de esta montaña, desde Ríos Verdes hasta Casares, quede incluida en el Parque Nacional en una urgente ampliación de dicho espacio. Asimismo, la zona de especial conservación, Valle del Río de Genal, puede quedar incluida en la zona periférica de protección de este Parque Nacional. Inclusivo, debería pasar a denominarse Parque Nacional de la Sierra Serranía de Ronda o Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja, Antequera, 25 de septiembre de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!